Según el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, esta decisión busca preservar la vida e integridad de los ciudadanos del departamento ante las actuales circunstancias de pandemia que requiere de todas las acciones preventivas para evitar el colapso de los centros asistenciales. Esto para evitar los famosos paseos de olla y evitar que las personas después de las 12 de la noche que da el abrazo y la feliz navidad recurren a otros lugares, otros sitios, otras casas y es evitar esa aglomeración y esas reuniones familiares. Una medida que coincide en todas las autoridades de la región por el impacto en el bienestar de las personas para evitar desenlaces fatales y que terminen el luto y dolor para las familias santandereanas. Hay que recordar que los aforos en los establecimientos y centros comerciales no podrán superar el 30%, esto por el fin de evitar aglomeraciones y propagación del coronavirus. Otra de las medidas importantes para Qatar, los establecimientos con ventas de licor irán hasta las 10 de la noche. Y finalmente recordar que en Bucaramanga el uso y la comercialización de la pólvora está prohibido. El toque de queda regirá en Santander entre las 11 de la noche y la 1 de la tarde de los próximos 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero de 2021.